Y en más noticias, Julieta perdió la batalla. La pequeña que movió al mundo del fútbol no logró superar la lucha contra su enfermedad. El pasado 31 de diciembre a las 8 y 30 de la noche falleció Julieta González, hija del exjugador de América de Cali, Andrés Felipe González. Muy triste, teníamos una esperanza diferente, teníamos una esperanza diferente de lo que iba a pasar con Julieta. Ahora tenemos otra esperanza, no la que queríamos nosotros, pero sí la que quiere Dios. Después de la campaña realizada por Julieta, Andrés sabe que tiene una causa por la cual seguir luchando. Sé que tengo una responsabilidad, o que tenemos una responsabilidad, de seguir adelante con lo que Julieta ya empezó, con lo que Julieta, con el legado que nos ha dejado. Ahora solo quiero decirle adiós y extrañarla. Y extrañarla por ahora, ya después más adelante mirar qué va a pasar. Finalmente envió un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron acompañándolo en este proceso. A mi esposa, a mi hijo, a mi familia cercana, a mi familia lejana, a mi familia del fútbol, a Dios, a las personas que no conocemos, a todos gracias, a cada persona que ha levantado una oración por Julieta, gracias. Siempre vamos a estar agradecidos con cada uno de ellos. Las exequias de Julieta se realizaron en un cementerio al sur de la ciudad.